...acá en Rosario y que nos traigas como destino Islas Caimán. Sí, la verdad que súper contentos de venir a visitarlos y poder mostrarles todo sobre este destino que como pudiste ver no es nada tradicional, en donde podés encontrar playa paradisíaca pero además una oferta gastronómica que es de lujo, cultura, wellness y muchísima seguridad para ese pasajero que quiere ir a hacer otra cosa, que ya visitó varias playas y ahora está buscando una experiencia superior, bueno, esa es la respuesta de Islas Caimán. Bueno, encontrándome primero con lo que tiene que ver obviamente con lo que es playa, digamos un celeste esmeralda que ya cuando lo vemos en la primera imagen ya me seduje y es impresionante. 100% Seven Mile Beach, rankeada dentro de las mejores playas del mundo, hablamos de 7 millas de arena blanca, un mar turquesa increíble, además súper tranquilo, súper relajado, ideal para ir con niños chiquitos, o sea que puedan estar súper seguros y que puedan además disfrutar del agua como nos gusta a nosotros a los argentinos que sabemos que la playa es fundamental y además otras playas diferentes, ¿no? Porque vos recordá que nosotros somos tres islas, Gran Caimán, Little Caimán y Caimán Black y en cada una de ellas vamos a poder disfrutar experiencias distintas de playa en cuanto a la visual, digo distintos colores, distintas arenas, pero además desde la experiencia propiamente dicha, ¿no? Si vamos a querer ir más con la familia, en pareja, si vamos a ir en plan wellness, si vamos a buscar cultura, todo lo vamos a poder encontrar en Islas Caimán. Bueno, voy a eso principalmente, ¿no? El hecho de lo abarcativo y este gran abanico que me ofrece también allí en opciones porque tengo, bueno, para disfrutar la playa, de encontrarme, de relajarme, es muy amplio todo lo que se me ofrece. Sí, es muy amplio y está pensado también para que uno pueda como adaptar su experiencia al tipo de cosas que le gustan, ¿no? Digo, si a vos por ejemplo te gustan las galerías de arte, vas a poder encontrar arte dentro de nuestros hoteles, de la zona hotelera, tenemos más de 7000 camas, o sea que la oferta es muy, muy importante, pero además tenemos galerías de arte, tenemos artes plásticos, tenemos arte cultural en pequeños mercados, digo, realmente el arte se vive súper fuerte dentro de lo que es la isla porque además inclusive vos pensás que solamente el 30% de los habitantes son caimaneses y el resto viene de otras partes del mundo, entonces hay un mix increíble de nacionalidades que eso se nota en cada una de las experiencias que vivimos dentro de la isla. Bueno, y además de esa experiencia y esa fusión que tengo de diferentes culturas al mundo que me impacta en la gastronomía que me ofrece Caimán. Bueno, sí, la gastronomía es única, como les contaba tenemos 200 restaurantes en una isla que tiene 160 kilómetros cuadrados, entonces realmente la oferta gastronómica es a cada pasito tener una gastronomía diferente y se come muy bien en todos los espacios, o sea no lo pensemos solamente como restaurantes de lujo, sino que podés comer por ejemplo en un parador de playa súper bien, tenés espacios en donde los restaurantes también tienen como su propia huerta, entonces te muestran cómo es el cuidado de los alimentos y además tenés comida tradicional de Caimán que no te la podés perder porque son como experiencias únicas, yo te contaba que dentro de los menúes que ofrece Caimán se ve toda esta mezcla cosmopolita que veníamos hablando, entonces por ahí tenés una entrada que es de España, un plato principal que es asiático y un postre que es caimanés, entonces el disfrute y la cultura también pasa por lo que es la parte gastronómica de la isla. Bueno, me quedo en eso de la cultura, bueno hay muchos fanáticos de lo que es la saga de piratas de Caribe, Jack Sparrow y de Macusión, me cuento dentro de ese grupo selecto y hay una experiencia pirata también. Sí, contamos con el día del pirata que es un festival único en Caimán en donde te vas a poder disfrazar de pirata y la gente va a estar disfrazada de pirata también, o sea todos los en la isla se disfrazan de pirata como para rendir homenaje a esta cultura británica por supuesto y también como para conectarse y divertirse de una manera muy muy tradicional, así que sí, si sos fanático de piratas del Caribe no podés dejar de venir a la isla a disfrutar de nuestro día del pirata. Y lo último para los amigos, amigas que quieran ir, bueno, cómo es, cómo llego desde aquí desde la Argentina y dónde te encuentran en redes y demás. Bueno, desde Rosario van a poder llegar con el vuelo de copa hasta Panamá y en Panamá van a tomar la aerolínea de Islas Caimán que se llama Caimán Airways y directamente en una hora y media, una hora y cuarenta y cinco van a estar dentro de lo que es el aeropuerto de Gran Caimán ya a quince minutos de Southern Mile Beach para disfrutar de la playa. Y en cuanto a nuestras redes sociales nos pueden encontrar en visite Islas Caimán ese Caimán va con Y porque está en inglés y ahí van a poder ver toda la información y todo lo que son los videos de estas experiencias únicas que hoy vinimos a ofrecerles. Un placer enorme tenerlos acá en casa y descubrir y conocer este destino. Bueno, vamos a venir más seguido para que cada vez más Rosarinos se acerquen también al mercado de Caimán. Muchas gracias.